Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña en la mañana de este lunes 18 de ene oviembre de 2024. Impacto de Zara en Honduras, más de 123.000 personas afectadas. CENAOS anuncia ingreso de frente frío que dejará lluvias y bajas temperaturas. La multicrisis que hunde a los jóvenes en Honduras. Congreso Nacional aún sin convocatoria recuerda el diputado Carlos Zumaña. Internacionales Biden autorizó a Ucrania el uso de misiles de largo alcance solo en región rusa de Kusk. Trump promete acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, ¿a qué precio? De deportes Rafa Nadal. No estoy aquí para retirarme, estoy para ayudar al equipo a ganar. Toti, Pirlo y Buffon apadrinan la llegada de la Kings League a Italia. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos, hasta entonces.